Son diez mil años de evolución echados a la basura Esta parte de mi que no ejerce autocensura Que no entiende de razones, que no sabe de mesura Tengo este animal dentro del pecho Y no mantiene la compostura Es uno en cada hombro y los dos se contradice No se asfó al obedecerle para que me estabilice A la tentación de poseerte, la razón le pone freno Me dice que no haga caso a lo ajeno Toda esa lógica por ti se desmorona Y vuelve a visitarme lo que en mí no evoluciona A gruñirte el cuello como un león a su leona Contigo sueño un detalle No trates de civilizarme Se me van, se me van, son solas las maras Casi se me van, se me van Cuando te tengo un amigo No te amo Y me siento tan bien, no puede hacer mal Es más real clandestino, es más real clandestino No te pido que me bajes una estrella Tampoco que me prometas nada Tus ojos son promesa, me basta tu mirada Elijo tu compañía por un instante Lamentar toda la vida por delante Voy a ser tus pisadas arriesgadas Por más que lo intente no puedo engañarme Soy fanática de tu forma de besarme En el vertigo el futuro lanzarme La realidad es lo único seguro ocurrido Caminar por la corriza nos mantiene vivos Contigo soy meandertal No trates de civilizarme Se me van, se me van, son solas las malas Cuando te tengo el amigo No te amo, te decido Si te siente tan bien, no puede hacer mal Es más real clandestino Es más real clandestino Aunque me pongan la camisa Aunque me ajusten la corbata Aunque me quieran enseñar Me pongan dentro de una lata Yo me desato, yo desatiendo Yo no hago caso, yo me despierto Salgo a la calle, voy a tu encuentro Por más que quieras resfrenarme Cuando llegue el temporal Nada queda Sé muy bien Que mi muro se va a caer Lo único que me sostiene Es que sé que te volveré a ver Contigo soy meandertal No trates de civilizarme Se me van, se me van, son solas las malas Así que no son de nada Cuando te tengo el amigo No por amor, no decido Si te siente tan bien, no puede hacer mal Es más real clandestino Es más real clandestino